de la ciudad de Aldama daban los últimos pasos para asegurar las instalaciones de este albergue en la zona costera de Tamaulipas. Esta tarde, millones de personas se encontraban bajo alerta ante la llegada de Alberto, la primer tormenta tropical de la temporada que se acercaba peligrosamente a tierra. Las autoridades evacuaron zonas bajas y cerraron puertos a la navegación ante el inicio de fuertes lluvias y vientos en estados como Campeche y Tabasco. Tenemos riesgo que corren riesgo los compañeros, los que están afuera, de que un chubasco, un pie de viento o los agarres de tormenta por fuera, pues siempre es peligro. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que Alberto provocará fuertes lluvias con ráfagas de viento acompañadas de tormentas eléctricas y granizos. La tormenta tropical Alberto marca la apertura de esta temida temporada de huracanes. Millones de personas desde Texas hasta la costa del Golfo de México permanecen bajo alerta. Y en una de las zonas que ya sienten sus efectos, en Corpus Christi, Texas, residentes como Benito Sainz vieron los niveles de agua subir rápidamente. Un pie de agua en tan solo media hora, dice, mientras que su esposa, quien lleva 26 años viviendo en la región, nunca había visto algo así. Las zonas inundadas en el estado de la estrella solitaria comenzaron a verse en la costa norte, como en Galveston y Surfside Beach. Y las lluvias permanecen constantes y se espera que se intensifiquen en las próximas horas acompañadas de vientos sostenidos que sobrepasan las 40 millas por hora. Siguiendo con los estragos del clima, al menos una persona ha muerto en los incendios forestales de Nuevo México. Un muro de humo cubrió la aldea de Ruidoso y obliga a miles de residentes a tener que huir de sus casas. Los bomberos están reportando alrededor de 1.400 estructuras destruidas por los llamados del incendio South Park, que comenzó precisamente el lunes por la mañana. Además, un segundo incendio, el incendio de sal, ya cubre 55 acres y la sequía sigue facilitando su avance. Esta valla publicitaria colocada en una autopista de Miami que muestra al fallecido dictador cubano Fidel Castro frente a Donald Trump, con la frase no a los dictadores, no a Trump, sigue generando polémica en el sur de la Florida. Tenemos que exigir a esta compañía que borra la imagen del dictador de nuestras calles. Hoy por segundo día consecutivo, un grupo de personas se congregó aquí, muy cerca donde está la valla publicitaria, para pedir que sea removida. Es una ofensa al pueblo norteamericano, esto lo han hecho para denigrar la imagen de Trump, la imagen de Trump porque saben que el condado Miami-Dade vota republicano conservador. Pero otros opinan diferente. Estoy de acuerdo con la valla esa. Es parecido a Fidel, para mí es muy parecido. Atacó la democracia, por culpa de él atacaron el Congreso. Productores y agricultores de aguacate hicieron un llamado para que la suspensión temporal se resuelva lo más pronto posible en beneficio de los trabajadores y consumidores, pero también del negocio que genera 2.700 millones de dólares al año. Creo que las pláticas van por buen camino, creemos que entre hoy y mañana esto queda resuelto y se reanudará normalmente la exportación. Trabajadores temen que esta suspensión temporal afecte sus ingresos. Si la medida se prolonga, podría causar un golpe económico al producto considerado el oro verde y a los consumidores estadounidenses que gustan del tradicional guacamole. Con profundo dolor, globos y fotografías, familiares, amigos y líderes comunitarios le rindieron tributo a Yaimani Amir Rivera de siete años de edad, una de las víctimas más recientes de la violencia armada que sacude a Chicago. Necesitamos justicia para mi sobrino. Era muy alegre, solamente siete años e iba a comenzar a jugar fútbol esta temporada, dijo su tía. Yaimani sucumbió al impacto de una bala perdida que impactó su pecho. El trágico hecho se registró en la tarde del martes dentro de un complejo de apartamentos cuando el menor salió de su casa a traer algo para su abuela. Yaimani Amir Rivera entra a formar parte de las estadísticas que indican que este año en Chicago 127 menores de edad han sido baleados, 17 de ellos mortalmente. Para los fanáticos argentinos no hay hora ni lugar porque comienzan desde la mañana. Llegan como pueden de todas partes. Venimos con un equipo que viene dulce del año 19, campeón de América. Con tal de estar aquí en la sede de la selección argentina, su gran amor, Ramón Jiménez y Dante Garijo lo siguen desde el Mundial de Catar con el triunfo argentino. Y lo viví en Catar 22, entonces ¿por qué no nos podemos comer una tricota acá también? Ser nuevamente campeón. Mientras decenas esperan por los campeones defensores de la copa en la sede de la selección canadiense, hay fuerte contraste. Literalmente no hay nadie esperándoles. Gracias.